Desde Euskadi, en nombre de todos los compañeros y compañeras, quiero mandar un mensaje de ánimo, de apoyo y de respaldo a todos los compañeros del Partido Socialista de Castilla y León y al futuro presidente Luis Tudanca. Este domingo Castilla y León elige su futuro. Solo hay dos opciones, o un gobierno de Vox o un gobierno del Partido Socialista. Yo no quiero que Castilla y León sea la tierra que tuvieron que abandonar mis abuelos y mi madre para buscarse un futuro mejor. Es tiempo de abrir una puerta a la esperanza, a la modernidad y al progreso en Castilla y León. ¡Bota Castilla y León! ¡Tudanca gana!